Hola gente de YouTube, bienvenidos a otro video de Micra, en este momento les enseñare como hacer muebles, mesas y sillas, bueno comencemos, necesitan estos materiales, 2 cercas, 12 carteles, 8 escaleras y una placa de presión, bueno comencemos con los muebles, 2 y los letreros a los lados, así tal cual, igual hacemos con el otro, bueno, ahora me voy a sentar, y la mesa, vean, fácil, la placa de presión arriba, y sillas, uy mira, se me desapareció una, no voy a tener que hacer otra, y la otra, y así haremos lo mismo con la broma donde uno pone las manos, los lados, y así tenemos una casa decorada, bueno amigos, espero que les hayas gustado, este, aquí, chao.